¿Cómo están? Aquí estamos en Facultad de Psicología y saludamos a todos los integrantes de la Facultad. Estamos en una Facultad, cambia estos espacios verdes, están llenos de estudiantes todos los días. Lo que no quiere decir que la Facultad no esté activa. Estamos en un momento muy particular, pero la Universidad de la República y Facultad de Psicología han definido lineamientos claros en relación a nuestras funciones de enseñanza, investigación y extensión. Estamos en una pandemia, pero el miedo y el aislamiento social es tan peligroso como el coronavirus. Lo importante es encontrarnos. Y ahora nos vamos a encontrar en todas las redes, a partir de todos los instrumentos que tengamos para vivir, disfrutar, estudiar, investigar, continuar nuestros planes. De otro modo, readaptándolos, pero esto pasa, esto va a terminar. El momento ahora es cuidarnos. Cuidarnos y cuidarnos con toda la institución. ¿Para qué? Para ingresar a la dinámica que conocíamos y encontrarnos en un abrazo nuevamente. La Facultad continúa. La Facultad continúa porque hay estudiantes. La Facultad continúa porque hay heresados, porque hay funcionarios y porque hay docentes. Y la Facultad continúa porque la historia de la Universidad de la República, en las definiciones de la universidad y de Facultad de Psicología, es de compromiso social. Y el compromiso social es con quienes padecen más y con los sectores más vulnerables. Nos preocupa toda la sociedad, tenemos posibilidades y estamos interviniendo, pero nos preocupan los más vulnerables. Es decir, el compromiso de una universidad que no pide nada y da sin mirar. Ya vendrán tiempos de discusión presupuestal, pero no son ahora. Ahora es el momento de dar. Pero esto funciona porque muchos trabajan por esto. Cada pasada de un paño de piso en Facultad, cada vigilante abriendo la puerta, hace posible que puedan funcionar. Entonces, lo principal acá es agradecernos y encontrarnos. Agradecer a los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, agradecer a todo el plantel docente que está llevando adelante los primeros encuentros de clases a través de las plataformas, agradecer a los estudiantes, llamarlos, encontrarlos, no se vayan, quédense, estudiemos, investiguemos, y agradecer a los agresados que permiten, junto con estudiantes y docentes, mantener el co-gobierno y hacer propuestas muy interesantes ahora. Este es el momento. Gracias. 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 Gracias.